Bueno, uno más y me voy. Que eres todos los tics del marido infiel. ¿Infiel? ¿Por qué? Ahora resulta que solo se es infiel si se está con otra tía. Mira, Joaquín, a ver si se te mete en la cabeza. Yo quiero a mi mujer. Mi relación contigo es... No sé, yo no soy gay, no soy como tú. Eso es lo que tú te crees y es una pena, porque cuanto antes lo asuman mejor para todos. A mí que conste que me da igual, ¿soy consciente de que lo mío se te pasará? Yo solo he sido el primero, guapa, pero habrá otros. Ni lo sueñes. Te voy a llamar a casa, que ya es tarde. ¿Has visto un móvil por ahí? Voy a llamar a la oficina a ver si está por ahí. ¡Bien! ¡Bien!